Netser ya se inicia el reto del Quetzal, que me puedes compartir recorridos, distancias de la competencia. Bueno, gracias por estar aquí Robin, pues fíjate que estamos en nuestra octava edición del reto del Quetzal, estamos muy emocionados porque tenemos la casa llena, 120 participantes, tenemos gente desde Europa, América, Sudamérica, prácticamente el evento inicia este jueves 5 en Antigua Guatemala, el día viernes salen de Antigua Guatemala hacia Pana, el sábado salen de Pana hacia Xela y terminamos el domingo 8 de Xela hacia Lirtra, aproximadamente 300 kilómetros de ciclomontañismo, donde por primera vez en la historia vamos a hacer un ultra trail run paralelo a este evento para darle prioridad también a todos los corredores y amantes de la aventura que quieran agregarse al evento. Para que la afición sepa y los que no están como que muy empapados en lo que es el tema del ciclismo, ¿a qué se refiere esta parte? Mira, esto es ciclismo de montaña, prácticamente el reto del Quetzal nosotros lo hemos ofrecido como la versión de la Vuelta a Guatemala en ciclo de montaña, prácticamente la diferencia es de que tratamos de evitar asfalto, todo es prácticamente por vereda, terracería, en montaña, o sea se puede decir que el recorrido actual tiene un 50% de vereda, montaña, donde no hay mucho espectador, ya que el grado de dificultad prácticamente lo hace la montaña y si toca un par de veces en las partes. Salvo punto de salida y de entrada. Correcto, así es. ¿Y cómo están los premios para los ganadores? Continuamos con los premios, el que gane la general se lleva 2000 dólares en efectivo, más el cupo gratis para la próxima edición, eso es para prácticamente la general, adicionalmente tenemos 7 categorías pero vamos premiando cada una y hay 1000 dólares también para la categoría individual que gane prácticamente la general.